Ante la pandemia por el nuevo coronavirus, tenemos una situación que enfrentar y la podemos enfrentar todos juntos. Aquí es donde los profesionales de la salud tienen un papel muy, muy importante que jugar. Por eso existe la convocatoria de médicos para el bienestar. El doctor Svarts nos va a explicar por qué esto es importante. Nuestro país y el mundo vive una pandemia inédita que genera mucha incertidumbre, pero los profesionales de la salud nos encontramos preparados y tenemos que estar atentos a esta nueva realidad epidemiológica de nuestro país. Por ello hacemos un atento llamado a todas nuestras doctoras, a todos nuestros doctores, a nuestras enfermeras y enfermeros, a los generales y a los que poseen algún tipo de especialidad en neumología, infectología, terapia intensiva o anestesiología, a que nos ayuden a enfrentar juntos esta epidemia. Por favor, únete a Médicos del Bienestar y ayúdanos a esta labor que nos encarga el país. La convocatoria está abierta y estamos inscribiendo y contratando. Inscríbete en mexicocontracovid.salud.gov.mx. Te esperamos. En abril y mayo vamos a tener la temporada más difícil de esta epidemia. Vamos a tener muchos pacientes, vamos a necesitar mucha atención de la salud en hospitales. Necesitamos personal, personal competente. Necesitamos aprovechar el talento que tiene México y el talento que tienes tú como profesional de la salud. Participa, ayuda a México. Todos juntos podremos lograrlo.